El Programa de Educación Ambiental, Ciencia y Tecnología con Experimentos presenta Capacitando profesoras y profesores con el método experimento El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través del CENASBA, está aunando esfuerzos con la Universidad Pedagógica Plurinacional de Bolivia para implementar el Programa de Educación Ambiental, Ciencia y Tecnología con Experimentos Nuestra expectativa es que esto se difunda cada vez a más maestros y que llegue realmente a las aulas para que los niños aprendan ciencias de una manera diferente El programa está trabajando en adaptar y desarrollar recursos didácticos que fortalezcan contenidos y metodologías innovadoras en el aula Estos recursos permitirán que las y los maestros estén capacitados para enseñar a niños y jóvenes cómo realizar experimentos La ciencia entra al aula, es algo que les llama la atención a los estudiantes En otras palabras, la práctica les motiva a los estudiantes, poder palpar, tocar, apreciar con los cinco sentidos es algo muy motivador para el estudiante Estos temas se articulan e integran en el programa educativo con miras a promover una conciencia hacia el desarrollo sustentable Para su implementación, el programa ha seleccionado en una primera fase a 40 unidades educativas de los niveles inicial y primario Ubicadas en las áreas de Santa Cruz, Guarnes, El Torno, Tarija, Yacuiba y Entre Ríos Nosotros como gobierno nacional queremos colocarlo como una estrategia de política pública para poder implementarlo y hacerlo masivo Nosotros queremos salir de un tema de dependencia tecnológica que todo el tiempo se anda diciendo, pero la primera cosa que se tiene que hacer es en el aula La capacitación a maestros hace énfasis en las temáticas de medio ambiente, agua y saneamiento Y en la comprensión de los retos ambientales actuales a fin de impulsar la búsqueda de soluciones concretas Estas temáticas se están contextualizando a la realidad nacional y al modelo educativo boliviano En diversos materiales didácticos que se proveerán a las unidades educativas seleccionadas y a sus profesores Se nos está proporcionando materiales los cuales van a ser aplicados dentro del aula Ya que anteriormente se nos pedía este tipo de trabajo pero no podíamos realizarlo ¿Por qué? Porque no teníamos esos materiales Esta iniciativa se basa en el programa educativo experimento de la Fundación Internacional Siemens Stiftung Y cuenta con el apoyo y asistencia técnica de la cooperación alemana implementada en Bolivia por la GIZ Fue una presentación del Programa de Educación Ambiental, Ciencia y Tecnología con Experimentos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!